Saludarles, citado la próxima semana al Congreso Nacional el Secretario en los Despachos de Seguridad Nacional, Comisionado Sánchez, ¿cuáles serán los puntos a tratar la próxima semana ya con esta citatoria de manera oficial al Parlamento Hondureño? Bueno, nosotros queremos destacar que hay una decisión del Congreso del Pueblo de acompañar las políticas en seguridad de la Presidenta Xiomara, del Ministro de Seguridad Sánchez, General Sánchez ya está trasladado en San Pedro Sula, donde tienen el estado de sección en el Valle Sula y está tomando ya medidas, ya están los primeros detenidos y va por buen camino. Ahora queremos que llegue al Congreso y que nos haga una exposición de este plan, de todos los componentes y además de su iniciativa que está proponiendo de tipificar como terrorismo a todas estas bandas de narcotraficantes que atentan contra los derechos del pueblo hondureño y contra el Estado de Honduras. ¿Será la próxima semana que llegará el Congreso Nacional? Ya la próxima semana retomamos a nuestras actividades y por supuesto que va a ser uno de los temas que como Junta Directiva vamos a agendar porque es uno de los temas prioritarios del pueblo hondureño, la seguridad. Hay un decreto que fue aprobado ya en la administración anterior en el artículo 31, numeral B, habla que ya las maras están tipificadas como terroristas, ¿se buscará una reforma? Porque hablan de una nueva ley, ¿no cabría si ya existe un decreto? Sí, es un artículo, una tipificación muy específica que el general Sánchez con su equipo que está impulsando este plan de seguridad nos va a llevar la propuesta. Yo he hablado con la bancada del Partido Liberal, Mario Segura me dice nosotros estamos dispuestos a ayudar a la Presidenta y otros diputados. El Partido Nacional, pues, si ellos dicen que ya tienen su ley, pues tendrán la decisión si quieren votar o no, pero nosotros estamos trabajando para darle las condiciones de restablecer el Estado de Derecho de Honduras y la garantía a cada uno de los hondureños y hondureños. Muchas gracias al Vicepresidente del Congreso Nacional, Diputado Russell Antonio Tomé con nosotros y esta noticia la próxima semana llega al Congreso el nuevo Ministro de Seguridad. Junto a Miguel Ordóñez con ustedes. Bueno, gracias.